Y del deporte de Gabriela pasamos a un clásico, pero de las fiestas de fin de año. Claro, exactamente, todo el mundo quiere comer pan dulce, pero no cualquiera. El de Plaza Mayor, el local está en Montserrat y hay largas filas para poder conseguir el sushi. El gusto por el pan dulce y sus frutas abrillantadas no tiene límites en la semana previa a Navidad. Desde las 5 y 30 de la madrugada, cientos de personas se acercan a la mítica confitería de Plaza Mayor, ubicada aquí en el barrio porteño de Montserrat, en la calle Venezuela, el 1399, para conseguir el pan dulce más famoso de la ciudad. Otro año más, va haciendo cola para el pan dulce más rico del mundo. ¿Cuántos viene a comprar? Dice que van a dar dos. ¿Por persona nada más? Sí, cuando ellos abran irán. Y vengo porque sí, es lindo compartirlo en familia y es rico porque no es seco, es esponjoso. Y me gusta la fruta. Yo me contaba que tiene una tradición en la familia, que venía su padre, que venía su abuelo. Mi abuelo, mi mamá, que aún vive, así que siempre acá, siempre, a full acá. ¿Qué tiene de bueno el pan dulce de Plaza Mayor? Es riquísimo, tiene las nueces, el sabor. El pan dulce de Plaza Mayor se prepara desde el año 1985, siguiendo el estilo genovés, que conlleva almendras, avellanas, frutas escurridas, pasas de uva y castañas de cajú. La tradición surge un poco por azar, pero también esconde un misterioso y sabroso secreto de familia. Está hecho con cinsano, dicen que lo hacen ellos con cinsano. Bueno, pero la masa es riquísima. Es un pan dulce distinto a los que se venden en cualquier lado.